¡Cuchemaria Celan! Está súper bien hecho con todo lo que tú has hecho, sin embargo, se ha demostrado que en los primeros cuatro minutos, muchas veces no importa tu currículum, es si tú le gustas o no le gustas al entrevistador. Si tú causas buena impresión. Exacto, y para causar una buena impresión hay un montón de cosas que tú puedes hacer. En esto del trabajo la primera impresión es la más importante, no hay oportunidades. Y muchas veces ni siquiera es cómo tú vas vestido, es cómo tú te conduces, porque recordamos que el 93% de nuestra comunicación es no verbal. Así que si tú llegas a un sitio y comienzas a no llevarte de las reglas de tu cuerpo, probablemente no vas a tener éxito. Vamos a ver, ¿qué se puede tener en cuenta? Primera de todas, vamos a ver ahí, que producción me la ponga en pantalla. Debes de conocer el lugar donde te van a hacer la entrevista. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen el chance de pasar por donde se les va a hacer la entrevista de trabajo, pasen. ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta ir a un sitio que conoce. No te pasa que cuando tú vas al supermercado y de repente tú sabes dónde quedan las manzanas, pero ese día... Te la cambiaron. Te la cambiaron. ¿Cómo tú te sientes? Descolocado. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro lo que quiere es la comodidad. El cerebro lo que quiere es que las cosas funcionen como él espera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las manzanas están donde tienen que estar, tú vas tranquila, porque ya el cerebro está programado de que por ahí... Óyeme, y no solo eso, seguro que te ha pasado a ti y a todo el mundo. Tú sabes dónde queda algo, pero tú nunca has ido. Y el día que tú llegas, que andas rápido y todas las cosas, te diste cuenta que la entrada del parque... Es por el otro lado. Es por otro lado. Y termina llegando tarde a la cita que tenías. Ese es un buen punto. Pero aparte de eso, de verdad, al cerebro le gusta saber a dónde tú vas. Y si tienes el chance, te pasas por ahí, sabes cuál es el ambiente y vas a ir mejor. Otro paso. Producción, por favor. Número dos. Número dos. Conocer algún dato del entrevistador. Por ejemplo, si algún día usted viene a buscar trabajo aquí a esta noche, María Cela, usted debe de saber... Checho, silencio. No, no. Wikipedia inmediatamente, ¿verdad? No, 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 no. Debe de conocer un dato de la persona, algo que le guste, por ejemplo, un hobby. Para llantarla. No, para llantarla. Bueno, dicho de esa forma, claro. Pero vamos a decirlo de una forma bonita, para hacer empatía inmediatamente. Entonces tú llegas y dices, ay, María Cela, qué chévere, yo no sabía que te gustaba tanto cantar. A mí me gusta cantar. Y se crea una empatía. ¿Por qué? Porque el entrevistador dice... Ay, eso suena como a... Ah, pero esa persona es igual que yo, tiene los mismos gustos. Sí, sí, sí. Y eso es cuestión de, tú sabes, un poco... Sí, pero disimuladamente, porque hay gente que es que se nota demasiado. No, claro. Que lo que están, lo están dando, tienen todo programado para impresionarte. No, no, no. Y ahí es cuando realmente a ti no te impresionan. Por eso te digo, hay que ser natural, tal cual dice María Cela. Uno tiene que hacerlo en su casa varias veces. Tú lo tienes que... ¿Por qué tú me miras así? Porque yo nada más me pongo a pensar. Y entonces a usted le gusta, en lo que yo estoy tomando nota, y entonces a usted le gusta... No, es que no es acerca de mí, vamos a hablar de ti. No, 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 pero espérate. Yo quiero saber lo que te gusta a ti. No, 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 no es que el entrevistador se convierta en entrevistador, no. No. Pero ese pequeño dato... Tú lo dejas caer. Exactamente, para que la cosa sea mucho más fácil. Le abre el camino. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ahí dice, el apretón de manos. Ahí eso sí. Importante. Miren, cuando ustedes vayan a hacer, bueno, si el entrevistador le da la mano, traten de que su mano esté completamente recta con la mano del entrevistador. Así. Así. ¿Por qué? Porque si es así, tú le estás demostrando a él que tú eres superior. Eso es lo que hace Donald Trump, le hace eso a todo el mundo. Es hijo de la Gran Bretaña. Aunque con Justin Trudeau no pudo. Lo dije, lo dije. Con Justin Trudeau no pudo, ¿eh? Lo dije. Que no es de Gran Bretaña, que es de Estados Unidos. De hecho, hay un truco. Con Justin Trudeau no pudo, le hizo así. Óyeme, muchos de los políticos, eso es lo que hacen, porque si frente a la foto la mano tuya queda encima del oponente, tú estás diciendo que tú dominas. ¡Oh! Entonces, ¿qué pasa? Tampoco le puedes dar la mano así, porque ¿qué tú estás diciendo? Que tú eres sumiso. Sí, un subordinado. Ni tampoco así como gelatina. Tampoco, pero... Ay, la mano de pescado. La mano de pescado, obvio eso, sí. Pero ¿tú sabes qué? Blandengue, no. Si tú tienes, uno debe de hacer el mismo apretón que te dan a ti. Tratar de calibrar eso. Ni más fuerte, ni más débil. Como te la dé el otro a sí mismo. Así mismo. Exactamente. Tú y yo acabamos de tener un apretón de mano como Dios manda. Muy similar. Por favor, no vayas a maquiar a nadie. Ven, ven y qué. Sí. Un placer. No, 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 es posible. No, 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 no. Y de pena la entrevistadora y todo eso. Están muy buenos estos tips. Otro paso. Yo espero que la gente lo esté escribiendo en su casa. Esto es programación neurolingüística, lenguaje corporal. Visualiza cómo será la entrevista. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa en imágenes. Si tú comienzas a visualizar, me va a ir bien mañana, me siento, o sea, estoy pensando que me voy a sentar ahí dueño o dueña de mí mismo, entonces tú vas a lograrlo porque ya tu cerebro también se va a enfocar en que cuando tú estés ahí como que medio, no, 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 el cerebro dice siéntate derecho, siéntate bien como es. Sé tú, sé natural. Exactamente. Pero mucha gente le tiene miedo a eso, se siente vulnerable y entonces comienza a adquirir una posición de derrota. Hay que estar erguido. Creo que esa es una de las próximas que viene por ahí. Que la posición en la que usted se siente es muy importante. Primero, trata de quedar al nivel del entrevistador. Y si la silla... Que a veces no se puede, porque a veces, a veces... Pero hay trucos. Los gerentes de Recursos Humanos tienen unos super sillones y entonces tienen dos sillitas para delante del escritorio. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú te pones en la punta de la silla, en la punta de la silla... Para quedar derechito ahí. Pones tu espalda erguida exactamente y tú le demuestras seguridad al entrevistador. Ok. Bien. Usted me quiere allá abajo humillado. No, pero... ¿Cómo? ¿Usted me quiere dónde? Usted me quiere humillado allá abajo, pero no. Yo soy yo. Yo tengo mi personalidad, mi espacio. Así mismo. Próxima. Señores, amigos de producción, ahí viene. Háblale a tu cerebro con una frase de poder. Eso quiere decir que el día antes o dos días antes, si tú, por ejemplo, dices, ay, Dios mío, qué inseguro me siento yo para ir entre entrevistas. Tú puedes decir, estoy seguro de que la entrevista me va a ir bien. Entonces, tú creas eso, lo pegas donde sea. Estoy seguro de que la entrevista me va a ir bien. Estoy seguro de que me va a ir bien en la entrevista. O yo sé muy bien de lo que voy a hablar. Cualquier frase que sea positiva. Olvídense del no. Dice, no me va a ir mal en la entrevista, no. Quiten el no. Saquen el no. Porque la cabeza no entiende el no. Y las emociones. Mira, para la comunicación, por ejemplo, las emociones manejadas, controladas, pueden ser muy efectivas. Pero cuando no se controlan, pueden hacerte decir disparate. Hace un momentito yo estaba emocionada con esta niña y su logro. Y al final yo dije, que te lleve donde tus sueños te... Me volví un tollo. Pero era que yo estaba emocionada. Y en lugar de controlar, dejé que la emoción me dominara. Buenísimo. ¿Y sabe qué puede funcionar para eso? La escucha activa. Eso quiere decir, escuchar bien lo que te está diciendo el entrevistador, sin que tú tengas ese diálogo interno que todo el mundo tiene. Mientras tú me estás hablando, yo estoy pensando, ¿pero qué es lo que me estás diciendo? Yo lo voy a contestar inmediatamente. Es escuchar, concentrarme. Escuchar, porque en el momento que tú escuchas, tú vas a saber lo que vas a responder. Claro. Pero si ya tú tienes una respuesta preestablecida, probablemente ni siquiera tiene que ver con lo que te están diciendo. No, y se nota. Exacto, míralo ahí. Escucha activa. Oye, salió exactamente justo donde tenía que salir. Viste, viste. No, aquí estamos sincronizados ya. Totalmente. Y se acabó. Hay otra más todavía, ¿eh? Ya, esa es la última respuesta. Pues eso, pero te voy a decir que si alguien se lleva de estos tips, probablemente va a tener mucho éxito cuando vaya a una entrevista de trabajo. Recuerden, no solamente es el currículum, el currículum bien, pero es esa impresión, es ese saber estar. Y ven acá, la ropa, aunque ya eso no entra en lo de que es PNL, pero también influye como tú vas vestido y como te miren. Porque a veces los jefes o las posibles jefes o contratadores te pueden mirar, te miran de arriba abajo. Como un scan que te hacen. Y eso es lo que hace, que pone a uno como nervioso. Y tiene sus prejuicios. Y tiene sus prejuicios. Lo hace a uno consciente de cómo uno está, self-conscious, como dice un americano. Exactamente. Y uno empieza a sentirse nervioso. Ay, Dios mío, no me vestí apropiadamente, estoy muy apretada, esto me queda mal, lo que fuera. O sea, trata de vestirte cómoda, natural. Que no tengas que ser otra persona. Que no quieras dar una impresión de lo que tú no eres. Mira, se puso nervioso. Si pasa eso, no hay entrevista. Ser quien tú eres y por supuesto, ninguno de tus atributos demasiado al aire. Exactamente. Por Dios, a menos que tú vayas a buscar un puesto con un funcionario del Estado. Yo he bromeando, bromeando. ¿Qué le pasó a ella? Nada. ¿Qué le pasó a ella? Nada, señores, es broma. Broma, no. No, las mujeres tenemos que tener mucho cuidado como nos vestimos a la hora de buscar trabajo. Y los hombres también. Porque si un aspecto. Porque tú no puedes ir con unos chores y una camiseta. Un aspecto desaliñado hace que, ay, no, esa persona dentro de mi staff no la quiero. Así mismo, así mismo. Gracias, Checho, por todo este consejo. Bueno, aquí estaré dentro de dos miércoles. Gracias, de verdad. Después de Semana Santa. Y tú el miércoles que vienes te vas de viaje. Lástima que no podemos pasarte para el lunes. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, eso lo podemos hablar. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Un aplauso a Checho. José Lora en Conexiones. Y ahora...